Chicos, bienvenidos a un nuevo video para mi canal Hoy le vamos a hacer una broma a Fede ¿Y por qué le voy a hacer una broma? Pues porque va a empezar el año y quiero empezar el año bien ¿Y qué mejor manera de empezar el año que haciendo una broma? ¿Y qué mejor manera de hacer una broma que haciéndose la Fede? Entonces, ese es el plan de hoy Voy a subir una historia a mis redes de Instagram Y voy a publicar el número de Fede en ellas Obviamente, muchísimas personas van a querer contactarlo Entonces, probablemente se vaya a bromar con todos los mensajes que le vayan a llegar Y también todas las llamadas que le vayan a llegar Y no vamos a esconder ninguna cámara oculta Porque de hecho estoy fingiendo que estamos grabando un video para mí Entonces, es un día normal, cotidiano con Fede Literalmente, es un paseo, lo que trata el video Después, va a haber un momento en donde ya diga que sea la hora Y voy a publicar su número en mis redes Así que, vamos con ello Uy, Fede Adelante, van por mis pelos despeinados Ah, está bien, yo tampoco me bañé Hoy es un día, tengo muchas tronqueras Oh, estás solo Oye, nunca te ves acá Que estás solo Fede, ya se fue a otra casa Ah, claro Hola, buenas Max Según lo que me dijiste Íbamos a grabar un 24 horas con Fede Sí, vamos a grabar eso y nada más Ah, ¿qué es eso? Esto es un boom brand que nos regalaron Pero sí lo puedes usar Sí o no Nunca funcionó tu tocadiscos, ¿verdad? Sí, eso Sí Y con un marco rosita Ya, mira Este cuadro, creo que nunca lo mostré en ningún video De hecho, creo que ya lo habías mostrado como tres veces en varios videos Para las dudas, si no lo vieran, miren Atardecer O sea, sí se parece un cuadro X Y bueno, no sé, ¿qué vamos a hacer? Pero recién me hablas trabajando Max Ay, ¿a poco sí? Todos los días trabajando Hay algo que este joven no haga bien Yo siempre me siento en esta silla Y me pongo a ver mis videos Porque quiero ver cómo van El alcance El, ¿no? El performance Tomo notas Y estamos investigando de quién carajos es algo Ah, claro Que están con lo de alfa Yo nunca supe bien ¿Cómo es eso? No sé ¿Es como su jefe del DMD o cómo? No entendí Estamos investigando Uy, si vamos al gym Güey, hace un chingo no he ido al gym ¿En serio? Si la meto le da like al video Si la meto le da like al video Si en serio esto le da like al video Ah, guapo Denle like al video Si no voy a su casa Y le damos las patas Oh, me asusta Pero me gusta ¿Si quieres ir al gym con unos crocs? A huevo A ponerse mamado Y todos los días vas al gym Así te lo digas Porque la verdad no No tengo tantos Pero intento como hacer un poquito Para mantener Ah, ok No me gusta los feos en los videos Uy, ¿a mí? Uno Dos Tres Agua Tres Uno Dos Tres Te doli el brazo, Mañaki Aquí Aquí Bien, vas bien, amigo En serio Vas bien Que pasan los putos aviones Y no se escucha ni un chingado Además de eso Me da mucho tristeza Me da mucho tristeza el pastel Porque O sea, si lo ven Está muy seco Está tipo amarillo No, no Está horrible Sí, voy a tener que empezar a regarlo A partir de hoy Uy Tiene que haber mucha sequía en México Sí, es que en julio En agosto es en donde llueve más Creo que se ha quedado un poquito aburrido el video Pero esto ya no va a cambiar Obviamente Porque Fede acaba de Sí, creo que está Sí, ahí está Fede No, es el perfecto momento Para publicar su número Así que Voy a publicarlo rápido en Instagram Y vamos a grabar su reacción Y como está ahí en el ventanal Todo va a estar súper mejor Ok, chicos Acabo de publicar la historia Y ahora voy a grabar desde afuera Espero que no se dé cuenta Cambiamos ¿Ahí sigue sentado? Sí Ok Estoy preocupado, ¿no? A ver, voy a cambiar el ángulo Creo que se está dando cuenta De todas las notificaciones Ahí viene, ahí viene ¿Cómo? Estoy llamando Están llegando Mira Estos mensajes ¿No habrá sido Alex? ¿No habrá sido? No habrá sido ¿No estarán haciendo una broma? ¿Qué? A ver, contéstale Capaz si es falsa No sé cuál la verdad Hola No, ¿por qué le dices? Ok, te tengo que decir algo Este video no es para nada 24 horas con Fede Quería hacerte una broma No, y les dije Por favor, no le digan Que fui yo Lo primero que hacen No Hola Hola ¿Me mandas un saludo? No Te mando un saludo Pero decime ¿Cómo agarraste mi número? No, ya no te puedo decir Ah, entonces no te puedo Mandar un saludo Te amo, güey Te amo No, pues no sé El chiste es nada más hacer la broma Todo lo demás Pues ya no sé qué hacer O sea, no estoy tan enojado Por una razón ¿Qué? ¿Tienes otro celular? Bueno, el nombre de WhatsApp Es diferente a que vos filtraste Ah, si vos me llegas a filtrar Miento la gente que me escribe No, hay como ¿Cuántos mensajes sean? ¿50 más? ¿100? Más Hola Hola ¿Quién habla? Ah, caray Eso sí me interesa Hola, soy Guarura, papá Esta chingadera yo no la quiero, ¿no? El primero que llame, atiendo Ahí va ¿Hola? Hola Si no contestas Te enviaré un payaso En tu casa Hola ¿Hola? ¿Sí? ¿Quién habla? Publicaron tu número Para que sepas Yo soy Antonio No sé quién eres Que publicaron tu número Eres mi hija, Toña Es que dijeron que era Fede No sé si es Fede ¿Quién es Fede? ¿Mi vecino? No sé, pero si yo no te muero ¡Toña! Creo que nos salió también la broma Pero nos estamos cagando de risa A ver, una más, una más ¿Bueno? ¿Quién habla? Carlitos, ¿quieres tacos? Sí, por favor ¿Cuántos te traigo? ¿Cuántos no puedes traer? Hay de p*** Puta, qué ofertón ¿Y cómo cuántos se los puede traer? Son los que quieras, mijito Por eso te quiero Y con la moca Pero de p*** nada más ¡Huevos! ¡Huevos! No, colgaron Sí, ¿quién habla? ¿Y cómo consigues este mi número? Mentira ¡No puede ser! Yo digo que lo pasó Carlitos, ¿no? ¡Carlitos, hijo de p***! ¡Lucas, hijo de p***! ¿Quién fue? Decime y te voy a quedar mucho Decime, decime ¿A tu hermana? ¿A tu hermana o a qué? ¿O cuena? ¿Cómo se llama? Mi nombre es Ariana Paola ¿Cómo? Ariana Paola Ariana Paola Te mando un beso muy grande De parte de Fede, Vigibani Ahora decime quién fue No, no, no ¡Hijo de p***! ¡No! ¡Tenga! Ok, lo pongo en modo avión Porque no paran de llegar llamadas Y mensajes también Yo tengo que cambiar el número ahora ¿Y ahora cómo se cambia el número? Mamá, traigan un chip, por favor Ah, ok Tenía chips que guardaron en su casa, viste Tenía cinco Tiene una que cortes para enojarme No, detiene No se preocupen, chicos Cuando corte esto Me voy corriendo a mi coche Y me voy Si no es fuera de Roma Me rompiste el corazón No ¿Qué es eso? Es el corazón, ¿no? No, no, no creo que sea uno Acá se ve el cierno Se ve el cierno Y acá, mira Un corazón Bueno, anda a comprar un chip, por favor Ah, entienden Chicos, muchísimas gracias por ver este video Denle like, suscríbanse Y bueno, sigan Sigan para más bromas Nos vemos Bye